Esta es la breva más jugosa que me he comido en mi vida ¿De la baja? De la baja ¿De lo otro? De lo otro también Fíjate Que a mí no me gusta comer brevas Pero a la vez sí me gusta comer brevas Ya que la gente... Ya que la gente saque su... ¿Vale? O sea, ¿cuál es cuál? No lo sabemos Claro No lo voy a desvelar Pero ahora sí que te he pillado Ya sé por dónde va la sentida Vale, vale, vale Te he pillado, te he pillado Creo que la gente también lo habrá pillado A ver Te voy a pedir una cosa Sí Si lo que digo te gusta Dedo para abajo Si no te gusta Dedo para abajo Vale, tengo que explicar por qué también No, bueno, sí Lo que sea No es razonar tu respuesta A ver lo que sale Venga, vamos Como digo, yo pregunté en redes sociales Para que la gente nos diera ideas Sí ¿Vale? Y aparte algunas las he aportado yo también Vale Así lo dejo en el aire No se sabe si es mía Así me descargo yo Claro Así es mía o de la gente Si no usted dice Claro, es que esa me la han dado en redes sociales Arroba, fulanito, tal Claro, claro Yo me descargo, ¿vale? Mira, por ejemplo Para que entiendas por dónde vamos Te pongo un ejemplo Bien Dice Bésame como el río besa el mar En la desembocadura de Guardamar Bésame como el río besa el mar ¡Gracias!